Yeah, 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 yeah Ay, 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 ay Que se baile, que se baile Ay, ay, ay Bátense, bátense Llegamos en 3, 2, 1 Me he salido de casa y tengo la jornada culminada Hermano, estas barajas están duplicadas Yo, mi trazo, si la culminaba Payaso, me tiro dos trazos Que son piñazos a tu quijada Ay, piñazos a mi quijada Pero mientras tanto tu soldado raso Un vago que no vale nada Se nota que sirves, es de carnada Yo te sirvo en el vaso Y si te disparo es a la cara Me disparo a la cara, pero no me dan las balas Soy un soldado raso y abrazo con tu triada Ay, ay, ay A mí no me digas nada Que la mesa está servida Y la vida está servida para nada La vida está servida para nada y te acompleja Mientras tanto la movida de Florida te acompleja Lo tuyo es una perla escondida en esa almeja Y mientras tanto yo doy mi vida más que te acompleja No me acomplejo, no tengo complejo Me miro al espejo y se rompe Por hombre, bro, porque soy viejo No porque soy feo, soy feo y no estoy añejo El reflejo de mi vida solamente es acomplejarte Acomplejarte, más bien en el arte yo fluyo De compararte no puedo mencionar al tuyo Alce no se compara con murmullo Lo mío si es de parque, lo tuyo es solo chanchullo Lo mío es solo chanchullo Lo tuyo es music, Leibar Esos gafegos quieren que él inunde sus internas Hermano, culmino que a ti te tiemblan las piernas Niño, no compare a Ronaldinho con el Neymar Porque Leibar no es igual Mientras tanto el Barcelona junto a Leibar no es igual Los tuyos son anemias residuales Mientras tanto los míos son represas de manantiales ¡Tiempo! Esa bulla, esa bulla, esa bulla Dale, que chaval dañón sigue Comienza a pipo Comienza a pipo Ahí, ese vi Mala arriba, mala arriba Ahí, ahí, ahí Para arriba Ok, ok Vamos pipo Dos, tres, dos, uno Por favor, alejate Esas rimas, alejate Que no vas a hacer el jaque mate Estás más quebrado que un bate Yo esperando el balón pa' que remate Lo tuyo es peor Que un batido es chocolate Por la mañana tú eres guaremate A mí no me importa dónde sea Cuando estoy en la calza empieza el combate Empieza el combate, puto rescatate Yo no soy ningún guaremate Voy pa' atrás como mate Esperan que la bola la remate Es que a ver mejor que me aparezca Que yo hago que crezcan los vinos y los mate Y si llevo a nadie con mi limas Ha viajado Que se nos aparezca el escaparate El escaparate Pero tú estás esperando pa' verlo Mientras tanto yo rezando a mi abuelo Viste que sí tengo el cerebelo desarrollado Lo tuyo es transformado Lo mío es de trastornado Ve que trastornado Vas a quedar como medio acurralado No estás rezando a tu abuelo Yo a los míos no les rezo compañero Los tengo vivos Y van a unirse con los tuyos Cuando lleguen para el cielo Y le digan que Andy Vivo Es un combate que estaré bueno Pero estoy orgulloso de ellos Porque los dos dejaron en el mundo mensajes bellos Mensajes bellos, mensajes bellos Como las esculturas del martillo y del cincel Como la poesía del papel Como la guía mía del rap De la desafía del nivel Lo mío sí que lo hago bien No importa el mensaje dentro del papel Honor a que merecen No importa el nombre ni el color de piel El color de piel que me dicen Que está el rapero no despierto un carajo Los poetas escriben y escriben Pero no es para valorar su trabajo Porque ellos se viven hablando De la gente que viene de abajo No miran para arriba Porque las cosas les pesan Viven sus complejos Viven sus complejos Mientras tanto yo festezco hermano Tú estás mirando a tu reflejo Pero estás un poco acumulado Deudas del pasado Cosas que te han acumulado Quien no se satisface a ti mismo No puede ser humano No puede ser humano Yo vengo del lecho urbano Soy un cubano Que no tengo deudas ¿Qué me dicen mi hermano? Este parece que no sabe Ni pinga del país Que ha venido mi hermano No me hables de deuda Porque en este país Todos estamos endeudados Real fucking facts hermano Real fucking facts Un aplauso Un aplauso muchachos Sabulla, sabulla, sabulla Sabulla Ok Somos jueces Todo el mundo Todo el mundo Todos en la agenda de 3, 2, 1 Replica La primera réplica La noche Que muchachos Formato la réplica 8 por 8 Dos entraba por el sí Empieza Kendo Terminó Kendo Así que Los quiero prendidos Para la réplica Quieren que se maten O no quieren que se maten ¡Bravo! Dale, dale, dale Vamos Vamos S-B S-B Yeah, yeah, yeah Ay, 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 ay Vamos, vamos Vamos Kendo En 3, 2, 1 Yo en la Florida Soy Vinicio Pues sé cómo estoy jugando Y tú eres malo Y estabas atravesando Lagunas que de tu nivel Te estaban alejando En papel para ganar Te pasaste pa' mi campo Por eso yo Dejo los cheques en blanco Mente en blanco Sé de lo que estoy contando Dale Rapeo con lacones Conejando Si vivo conectando Mi freestyle congelado Congelado como Walt Disney Ja Qué mal chiste Lo tuyo no es igual a business Ja Lo mío es más bien aportar Y desfigurar Aquel que sea chiste frente a mí El camino es la clave Para eso a todos Le doy coste en vuelta A ver Lo mío costo que te agrave Y no dejaré el rostro Antes que el camino se acabe Ey Esos gaperos no tienen de na' Yo gaperos Oh 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 Pero te suena Boom bop Tú no sabes hacer na' Soy tan bueno Que agroje la enfermedad Hasta te suene a rap Dame el papel de paz No puedes hacer nada Mi mente conectada Ya no la pueden buscar Por más que le encuentren buscar Ustedes no encontraban Esta figura sagrada Que yo te solía sacar La figura sagrada a mí No me acompleja Más bien está encerrada Tras la reja Una baraja ajena Que envenena Como aquel que drena Y reza gané esa paz Pero lo mío no es de complicado Lo tuyo es más de niño Con cerebro formateado Este virus que se ha infectado La presencia de poder poner a otro Sin que sea él igualado Así que Todo el mundo 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 muchachos A la cuenta de Tres Dos Uno Se la lleva aquí Dos Un aplauso Pico Pico Pico